Música Respira dentro mío, lo veo en el pizarro Quizás con la reza ya empecéis otra vez Vas a lograr que salga y sin dominar Se veía mi fantasma y será la última vez Hoy te crees que asesinarme Declarar desilusión Y tal vez después la extrañé Pero terminaba con la obsesión Música Nadré en mi habitación Sonríe en mi fantasma Lo veo en el pizarro Quizás con la reza ya empecéis otra vez Hoy tendré que asesinar Declarar la extinción Y tal vez después la extrañé Debo terminar con la obsesión Sala 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Y hoy tendré que asesinarla Declararla en extinción Y tal vez después de la sangre Debo terminar con la obsesión Declararla en extinción Declararla en extinción